Buenos días a todos, ministro, autoridades, premiadas, señoras y señores. Quiero empezar dándoles gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un año después del premio otorgado, del que estoy, estuve y estaré siempre agradecida. Así que muchísimas gracias por ello. Quiero hablaros de mí y de mi empresa, y lo haré bastante breve. Tengo 25 años, soy tercera generación de una familia de empresarios, aunque cada uno con una actividad muy diferente, pero siempre entre fogones. Por un lado, soy socia de una empresa, de Catrini Udí, y a su vez soy fundadora y directora de AsturSabor. AsturSabor es una marca asturiana y a su vez pionera, tanto en Asturias como en España, de hacer platos cocinados de todas las razas autóctonas que hay en Asturias. Todos nuestros platos son totalmente naturales, sin conservantes, sin gluten y siempre con el sabor tradicional, del cual cojo las recetas de mi abuela. Dos de mis productos cuentan con el sello 100% raza autóctona, que es la iniciativa de aquí del Ministerio. Cuento con uno, que es la asturiana de los Valles, y cuento con otro que se incorporó hace muy poco, que es el gocho asturcelta. Además de elaborar todos estos productos, yo también tengo ganadería. Tengo 60 cabezas de ganado en Asturias, donde crío, en este caso, ovejas y aldas. Y esta vez tengo, además, vacas de alta montaña, no la asturiana de los Valles, sino, en este caso, la asturiana de la montaña. Después de este resumen, quiero volver a daros las gracias por premiar la juventud, por ser mujer, por apostar por una empresa innovadora, por luchar por el mundo rural y por dar valor a todas las razas autóctonas que nunca nos podemos olvidar, porque son patrimonio nacional y tenemos que conservar. Estamos en una sociedad donde todo cambia muy rápido y te tienes que adaptar lo más rápido posible. Pero no olvidemos que de lo tradicional podemos sacar algo innovador. Y yo lo he hecho, con astur sabor. He conseguido dar valor a lo nuestro, a nuestras razas autóctonas, de una manera diferente, realizando platos cocinados para todas aquellas personas que no tienen tiempo a cocinar, pero de una manera saludable, natural y siempre recordando lo tradicional. Gracias al premio, he salido en medios de comunicación, tanto prensa, radio y, además, he dado charlas. He tenido la oportunidad de darme a conocer, de dar a conocer mi historia. ¿Cómo empecé? ¿Cómo avancé? ¿Cómo me he enfrentado a todos los problemas? Los logros que he conseguido y uno de ellos es este premio. La verdad que nunca pensé en dar charlas y ahora me dicen que soy un ejemplo para todos los jóvenes, mujeres y todos los emprendedores. Porque la verdad me lo creo, porque de verdad lucho por ello, porque trabajo duro todos los días y, sobre todo, porque me apasiona lo que hago. Y, sinceramente, sin este empujón no hubiese sido posible. Simplemente quiero acabar dándole la enhorabuena a todas las premiadas. En este caso, quiero dar una enhorabuena muy especial que es a Lucía, que tira de la tierra. Así que solo puedo decir gracias, gracias y mil gracias al Ministerio.